Bueno, es un honor poder estar este hermoso día de bendiciones allá afuera con la lluvia sagrada que nos bendice y tener aquí en casa a mi querida hermana Alicia, que es cómplice co-creadora con el oráculo Elixir trece lunas y bueno, ella me ha honrado muchísimo escribiendo el prólogo y bueno, pasándome un poco de su sanidad también, compartiendo y bueno, con amistad, me damos el cariño que nos tenemos y bueno, no sé, vamos a hacer una primera consulta con su oráculo ¿Sí? Un honor ¿Quieres decir algo? Ahora no, quiero oírlas a ellas y a ti Muy bien, bueno pues vamos a pedirle al péndulo, ¿tienes una pregunta especial o quieres que te dé un consejo para el momento de este de tu vida? Te vamos a pedir al péndulo que nos muestre cuál es el consejo, la carta, la luna, que le sería idóneo en este momento de la vida a Alicia Sánchez Bueno, les salió de la vida a Alicia Sánchez y con el Greater A mí te te agrada Bueno, le ha salido agüita sagrada Para empezar, esta carta nos habla de un alquimista De una mujer que toma su universo Y aprende a co-crear a través de esta alquimia Es una mujer que está conectada con su oro interno Y que a través de su presencia en el camino de la gente Les ayuda a conectar también a los demás con ese oro interno Un alquimista es una persona que transforma en sí la materia en oro O el carbón en oro Pero que las experiencias de la vida también las transforma en algo valioso Incluso las dificultades, ¿no? Y no solamente eso, sino que les acompaña a la gente Que ya sabemos que lo hace Que no es que... Es verdad, pero es que me lo estoy inventando Pero es que es real O sea, le ha salido Es una mujer Es una mujer que tiene un halo dorado Porque es este oro, esta conexión Y esta precisamente... Ay, se me erizan los... A mí está bien El agua sagrada, el agua nos habla de las emociones El agua... Las aguas rojas nos hablan de la menstruación Del poder de nuestra menstruación De nuestra luna sagrada De lo importante que es honrar nuestra menstruación Que es el milagro de la vida En ella, no solamente está nuestra información Sino que está la información del universo De todas nuestras mujeres De todos nuestros hombres Que han venido caminando antes de nosotros Que han abierto caminos Que han abierto puertas Cuando nosotras le damos este sentido sagrado a nuestras aguas Ya sean las aguas de nuestro cuerpo Igualmente nuestras aguas sagradas Estamos en conexión con el universo Y podemos hacer que este árbol de la vida florezca Y poderlo también en esta... En este... Espiral Compartirlo con todos los demás Es una onda expansiva En equilibrio con el femenino y el masculino Por eso también está el sol y la luna ¿Vale? Esta es la primera ¡Qué hermoso! Antiguamente Podría contarte que antiguamente En las tribus En las tribus De los indios de Norteamérica Siempre había una carpa roja La carpa roja Era donde se iba Se retiraban las mujeres Que estaban menstruando Que tenían su luna Entonces cuando eran primerizas Las niñas Las primeras Su primera luna Las abuelas las acompañaban Y les enseñaban Digamos O les permitían Como integrar Esta forma sagrada De vivir la menstruación Dándole este sentido sagrado Y devolviéndola a la tierra Porque es importante Ofrendar nuestra sangre a la tierra ¿Vale? Es una manera De devolver Todas las bendiciones De devolver con gratitud Las bendiciones Que la madre tierra Nos brinda Al sostenernos Cuando Habían enfrentamientos Entre Entre las diferentes tribus La primera El primer lugar Que era atacado Era la carpa roja ¿Por qué? Porque sabían Que en esta carpa roja Estaba Todo el poder De la tribu Que es Precisamente Cuando nosotras Estamos menstruando Estamos en nuestro poder Más álgido Entonces Por eso es importante Que hagamos partícipes Incluso a nuestros hijos Y a nuestros compañeros De este sentido sagrado De nuestra luna Que no le demos Este rechazo Que no le demos El asco Que nos han enseñado Sino que Empecemos a honrarla ¿No? Con pétalos de flores Ofrendándola a la tierra Cantándole En fin Hay muchas maneras Viene el libro Que lo tenemos aquí Aquí te llevo Te acompaño Para que A través de los De los Enlaces de QR Pues puedas Puedas Acceder a un vídeo Para A diferentes vídeos Que te hablan Sobre esto Sobre los rituales Y paso a paso Hasta aquí ¿Qué tal? Genial Gracias Jolines Estoy sin palabras Estoy sin palabras Estoy sin palabras Estoy sin palabras Es que no deseo otra cosa Que ser un espacio sagrado Ya lo eres A la manera En una expresión particular ¿No? Un singular Sin Sencilla Humilde Sin Sin mucho Sin nada Sin mucha Sin mucho ¿Cómo sería? Sin mucho espaviento ¿No? Es que Es Bueno no sé Estoy emocionada Yo también Estoy emocionada Porque Es que lo único que deseo Es esto Ser vida Ser la vida Ser la vida Ajo Ajo Aja Así sea Así sea Así es Así es Qué buen Qué bonitas Muchas gracias Muchas gracias Por hacerme Partícipe Muchas gracias Por 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 incluirme En el oráculo O sea Me parece No sé Es que me parece Muy grande Me parece increíble Es que Que me parece increíble Que haya un oráculo Con Una carta Con Conmigo O sea Me es increíble Es increíble Y Como no Y gracias Por participar En mi vida Por estar Sí Por darle Ese toque de color A A A la vida Que tienes Cuando vienes Cuando veníamos aquí Les he contado Bueno Decía a ellas dos Que cuando yo te veo Cuando tú entras por la puerta A mí Yo veo Los colores Veo a todas las tribus Entrando por la puerta Hacia ti A ver Va a te llorar Veo a todas las tribus Veo Veo a los ancestros Veo Veo Todo ese Conocimiento De De la propia tierra Veo esa forma De expresión ¿No? Porque todos son formas De expresión No es que sean mejores Ni menos Ni más Pero en tu forma En la forma en que la vida El universo Se expresa a través tuyo Es multicolor Y es ancestral De la forma en que la vida Gracias por ver el video